Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien Ok, si no me equivoco, les damos la bienvenida al vlog más número 9 Y si sí me equivoqué, ¿por qué no? O sea, no traigo la cabeza, aquí les voy a poner qué día es Pero según yo es el 9, ya no sé, no sé en qué día vivo Aquí está el Diego Buenos días Miren, estrenando la chamarra que se compró ayer Me gustó porque está esponjosa Y ahorita voy a la casa de mi mamá Tengo mucho sueño Tengo que ir a editar porque como pudieron ver ayer nos desvelamos mucho Ah, no, no les grabé, ¿verdad? Bueno, llegamos de Caléxico Y como en la casa no tenemos internet Fuimos a conseguir internet Y el video tardó como tres horas en subirse Y terminamos llegando a la casa después de las tres de la mañana Algo así creo, ya ni me acuerdo No me acuerdo ni a qué hora llegamos Pero fue bien tarde Entonces ya vamos a ir a investigar lo del internet también No ahorita, ¿verdad? Porque el Diego trabaja Pero a ver si es otro descanso Porque, ay, sí Es muy cansado editar y subir videos tal noche Pero pues también debemos hacer cosas de la vida ¿Verdad? Pero bueno Nos veo al rato Que esté haciendo otra cosa Ahora el Diego me echó ropa para lavar Lo que más me encanta hacer en la vida Como se pueden ver Lavo la ropa casi diario Para los que dicen que nunca hago nada Para que vean Lo que pasa es que nunca están conmigo diario Ustedes solo me han visto en los vlogs Cuando Diego descansa Y son los días que salimos Pero ya se podrán dar cuenta Que hago muchas cosas ¿Algo que decir, Olea? Te fascino Me voy a lavar Y pasó Traigo una bolsa gigante de ropa para lavar Entonces yo me metí a dejar unas cosas a la casa Porque traía las manos llenas Luego Diego me da la bolsa Y está muy pesada Y se me cayó la bolsa Y el Diego había echado la laptop Adentro de la bolsa de la ropa sucia Y yo nomás escuché como trono Qué triste mi vida Espero que la laptop funcione Si no Hasta aquí se van a acabar los vlogmas Espero la verdad que funcione Mientras Pues voy a lavar Miren Ando editando el vlog 8 Lo que significa que no le pasó nada a la compu No puedo creer lo lejos que estamos llegando con el vlogmas Estoy Estoy muy orgullosa de De mi La verdad Estamos llegando bien lejos con el vlogmas Porque Pues Nunca los puedo hacer corridos Y creo que es muy rara la persona o el canal Que si los tiene corridos Para mi Para mi es difícil Porque pues yo grabo Y yo edito mis propios videos Hay quienes Tienen quien les ayude con eso Pero Wow Vamos a ver Ojalá Ojalá Si podamos grabar hasta el 25 Porque Está siendo bien difícil Bien difícil Porque los videos son muy pesados Mientras más calidad tiene un video Más tiempo se tarda en guardar Y más tiempo se tarda en subir Y ahorita Estoy Al ras O sea Pero Me gustaría Dejar O sea Me gustaría Subir De a dos videos Al menos Pero pues el internet que tengo Aquí en la casa de mi mamá Como ya les dije En un vlog Digo en un vlogmas Es muy básico Muy lento pues Pero bueno Voy a seguir editando Para subirlo Y a ver si este de ahora También alcanzo a editarlo Y subirlo Pero no creo La verdad Sería mucha belleza Porque este vlogmas Acaba de empezar Y no estoy haciendo nada Pero bueno Los veo más tarde Como es costumbre Ya no Acompáñenme A tender Vamos a tender ropa Ustedes ignoren Si se ven los calzones Los brasieres Todo lo que se vea Porque Ya me di cuenta Que se ven los vlogs Pero pues Todos usamos calzones O no Pero bueno Me voy a poner a tender Para que se seque La ropa Porque ahora si Si es un día soleado Vean Soleado Yo me quería traer Las cobijas ahora Pero el Diego No me las quiso dar Y yo Ay pinche Diego Que mejor Lavara toda la ropa Y pues si Huevons Pero bueno Los veo en un rato Porque voy a tender Me vine al cuarto De mi mamá A acostarme En su cama Y voy a ver la tele Un rato Porque me dio mucho frío Ya terminé Ya terminé de editar Estoy subiendo El vlog De ayer Espero que se alcance A subir Para pues ya Tenerlo listo Ay Porque La verdad Ayer si Nos desvelamos mucho Y Diego y yo Para que ustedes No se quedaran Sin video Esto Esta bien raro Pero bueno Me quiero planchar El cabello Pero lo traigo Bien mojado Entonces no voy a poder Hace frío Ya terminé de lavar Y estaba meditando Hace rato Y creo que prefiero Lavar los platos A lavar la ropa Lavar Tender Y guardar La ropa Lo detesto Y más Si se trata De calcetines Vean Lo estoy poniendo Aquí Armar cositas Hacer accesorios A ver que me sale Mientras veo El vlog de Karina Y ya casi sale El digo del trabajo Así que ya casi Hago algo diferente Como quitando la ropa Yay Al fin Se subió Se enfoca 10.29pm Y tengo Desde que llegué Subiendo este video Les digo Les digo Fueron como Casi nueve horas Subiendo este video Y apenas Está listo Y todavía me faltan Los retoques Y la miniatura Y la descripción Y el Diego Ya se tardó Ya debió haber salido El trabajo Pero no Me ha marcado Llenos Siempre los lugares De comida Están bien Llenos Cuando la gente Descansa Pobre gente Pero bueno Les grabo Más tarde Si es que hago algo Si no Pues también Qué lindo Arbol No me falta el puerto Bueno Buenas noches No me falta el puerto 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 ¡Suscríbete! Estoy esperando a que Diego desestacione el carro porque se estacionaron bien pegadito y no iba a caber. Y aquí está, ya se cambió el carro. Y todavía se me queda viendo el señor que lo estacionó porque está dentro del carro y le valió Twinkies. Hay gente que no se sabe estacionar. Ya estamos en la casa. Como pudieron ver, llegamos por tacos. Y ahí está el Diego. Y yo sé que les dije ayer que ahora les íbamos a enseñar lo que comprábamos. Pero la verdad llegamos con mucha hambre y quitamos todo el marranero que dejamos en la mesa para hacer espacio para la comida. Les puedo enseñar que me compró esta pijama el Diego. Es un reno. Es rosa. Y tiene peluchito. Se siente bien suavecito. Y miren, compramos ayer. Ignoren los curros. Esta vela. Ya saben que a Dios le encanta el chocolate. Entonces la abrimos en Batamody Wars. Y cuando la olimos, nos dio el olor a chocolate. Ya saben que esas velas son buenísimas. Y antes de ir a Batamody Wars, estábamos en la tienda Didis. Yo iba caminando por la vida. Bien feliz. Como pueden ver en el vlog de ayer. Y iba bien feliz con mi canción de Villancicos. Y entonces algo... Un aroma me pareció familiar. Y volteé y estaban las velas. Pero yo dije, no, ese aroma yo lo conozco. ¿Qué es lo que huele así? Y entonces fui olfateando todas las velas. Así. Nomás sin verlas. Nomás. Y llegué a la que me gustó. Que es esta que está acá. Vean el aroma que es. Merry Mocha. Huele a café. Mamá. Mocha de vainilla. Huele rico. Sí huele a café. Ay, huele bien delicioso, se los juro. Sí huele a Navidad. Y no me van a creer lo que costó el tarrote. Vean. 2.99. Y es más grande que el que había comprado en Walmart por 3.99. Súper bien. Y pues la de Bata & Bodywork nos costó 8 dólares. Pero esa sí está pequeñita. A ver si no me quedo. Y esta la voy a poner ahorita en el cuarto para que dé aroma. Mientras se los paso al Diego. Para que lo vean ahí. Acabo de sacar los tacos del microondas. Ya calenté las quesadillas. Ya tengo todo preparado. Y espando a bebita para preparar los tacos. Vamos a irnos a escenar y ver una de las dos películas que compramos en Walmart. Llegamos por películas. Había también películas que ya habíamos visto. Pero ahorita no quedamos en comprar nuevas películas. Y no comprar las que ya habíamos visto. No sabemos las historias, pero los temas están todos. Bueno, vamos a preparar los tacos. Los tacos. Uy, bebita, pa' chupar la mano por aquí. Pa' agarrar chivilleta. Pues es que mira dónde te las pones. Yo no te encanta. Así es, bebita. Ok, ya nos echamos a comer. En la cama. Sí, para ver las películas. ¿A ustedes también les gusta comer en la cama? Es glorioso. Ajá, y se siente bien a gusto, pero no es a gusto cuando se te cae comida en la cama y se te muerca todo. Ah, eso sí. Pero hoy estamos... Acostumbrados a la mule. Acostumbrados a comer en la camita, en lo cómodo. Al principio comíamos en la mesa. Pero ya... Teníamos que limpiar la cama. Sí. Digo la casa. La casa. Sí, ser otro día, en otra ocasión. Y en otro lugar. ¿Te das cuenta que empiezas hablando fuerte y cabes más, más? No sé por qué hablo de alto a... No, alto. Abajo. 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 No, no, hombre. Tarde el morso. Bueno, vamos a cenar, nos damos al ratito. Bueno, pues yo creo que ya no vamos a hacer nada, pero quiero mandarle un saludo a una muchacha que me mandó un mensaje. Ay, muy bonito. Bueno, a mí me gustó mucho. Me lo mandó a Instagram, que mi maldito Instagram está fallando demasiado. Es para... Lina Job. No sé, ¿cómo te llamas? No, no sé si ya lo leí, pero perdóname. Eh, muchas gracias por el mensaje que nos mandaste. La verdad que... Tienes mucha razón en lo que dijiste. Y muchas gracias por estar viendo nuestros videos desde hace tiempo. Y nada más te quería decir eso. Ya me estoy medio durmiendo, así que perdóname si sueno más taruga de lo normal, de lo habitual. Pero, sí. Y tú, Diego, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer? Ver cómo se mueve DVD player, sí. Luis. Sí, ya sé, ya sé. No les gusta. Pero estamos acá. Estamos viendo una película que se llama Un día antes. Y parece que es de Navidad. Ni en cuenta. Yo la agarré nomás porque eran tres tipos en la portada. Y últimamente las películas que he comprado con tres tipos en la portada me han encantado. Que son las de Quiero matar a mi jefe. Quiero matar a mi jefe 2. Y todas las de Que pasó ayer. Y esta como también tiene tres tipos. Yo dije, ay, pues me va a gustar. Otra cosa, la velita esa de Batam Body Wars. En serio. La otra no hueló muy bien. La prendí como dos minutos en el cuarto. Y todo el cuarto huele a chocolate. La otra, que no sé qué marca es, que comprendí, la prendimos como, no sé, media hora. Y la cocina huele a mocha. O sea que la casa tiene un aroma delicioso a chocolate con mocha. En serio, hace que se me antoje el chocolate y el café al mismo tiempo. Deberían comprarlas. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Dame? Sí, pero yo también quiero. ¿Ustedes oyeron que le dijera que se comiera chocolates? Todos oímos que te dije, dame, no come. Sí. Pero, bueno. ¡Ay, estoy bien helado! Yo también. Ay, Diego, te están saliendo granos en las manos otra vez. Debe ser alergia. Hay que ponerte vaselina. Soy alérgico al frío. Ah, ¿se acuerdan en el blog que les enseñé que el Diego tenía las manos bien resecas? Pues le puse vaselina y encima le puse una de las mascarillas para mano que venden en la 99 centavos. Y se le quitó. Así que pueden hacer eso. Pueden hacer eso. 100% recomendado y garantizado por... Por asociación de bebitas. Asociación de bebitas de personas de YouTube. Ok. Entonces, a lo que te truje, chinch. Ay, Dios mío, mi vida. Me estoy descontrolando ya. Está saliendo mi verdadero yo. Eso de grabarme a taruga de más. Órale, pues. Llegó la frase. ¿La qué? ¿Cómo es? ¿Por qué tú paras así? ¡Firmes ya! Tu frase célebre. Ya, apúrate. Eso me dio esa palabra, querida. Gracias, Lelita. Sí, ajá, sí, ajá. Si les gustó, manita arriba. Y si no les gustó, también. Y si les gustan, dejar comentarios. Nosotros con mucho gusto solo responderemos. No es cierto. Nosotros no siempre, nomás es bebita. Yo no puedo todavía responder. Tú no respondes. Bye, personas bonitas de YouTube. ¡Los queremos!